Buenas, buenas, buenas noches a toda la gentecita Una disculpa por el retraso, tuvimos por ahí unos problemitas técnicos Teníamos planeado hacerlo un poquito más temprano Pero ahí surgió un detallito que fue ineludible Entonces no pudimos entrar a tiempo Muy buenas noches a toda la gentecita Se llama ir al baño No, 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 no fue eso La tía Claude tuvo una llamada, no de ir al baño, sino tuvo una llamada Una llamada familiar No, también pasé al baño Ah, sí, también pasé al baño Pero tuvo una llamada familiar, entonces pues Donde transmitimos está a un costado Entonces tampoco era como para que se enteraran de las cositas y de la familia Pero muy buenas noches a toda la gentecita preciosa O sea, que está con nosotros en esta noche de... Creo que sí les ha tocado de que marquen a la casa Solamente una vez, la pasada Creo que sí Que fue la que sonó Y es que, pues por motivos de inseguridad Quisiera decir que solamente el Estado de México Pero pues en todos lados se cuecen habas Le robaron el teléfono a mi suegra Entonces se comunica aquí a la casa Porque obviamente recuerda más rápido el teléfono de la casa Y pues llama a la hora que necesita algún detallito Con la tía Claude En vez de echarle un whatsappas, normalmente son whatsapps Pero ahorita ya anda marcando más, más veces en el día Muy buenas noches, gentecita Buenas, buenas, buenas Por ahí están mandándote saluditos Tía Claude Muchos saludos Muchos, muchos saludos Gracias, gracias No, nosotros a mí los extrañamos Ya pueden, sí, sin problema En estos días hemos actualizado absolutamente todos los capítulos Todos los episodios de los en vivos Ya están en Facebook Algunos se quedaron en Facebook Otros se fueron directamente a YouTube Pero todos están en Spotify Si es que quieren escucharlos Ahí es donde pueden hacerlo Aunque también se los agradeceríamos Si se pudieran escuchar en YouTube Ahí está el completo Los otros están editados Ahorita me acuerdo del meme del pianista Es que tengo hambre Es que tengo hambre Es que YouTube sí nos monetiza Exacto Y Spotify es un toqueño miserable Que dicen él, ni madres No aportas mucho Pero De todas maneras les agradecemos Que nos anden escuchando por allá De verdad es Un enorme Pero de verdad enorme placer Poder estar con ustedes Ahorita desvelarnos Ni siquiera desvelo Porque ahorita ya lo estamos haciendo más temprano Pasar la noche Tranquilitos No ha sido mi culpa Todo este tiempo Sí La tía Cleo ha estado haciendo algunas cuantas rutinas En las cuales se levanta más temprano Yo no valgo verga Me duermo hasta las 3, 4 de la mañana A veces 5 Entonces me da como tiempo de trabajar más Y sea como sea El andar constantemente haciendo Creando cosas Es igual de cansado Que el trabajo físico Nada más que el desgaste mental Es muy cabrón a veces Y más en esta pandemia Muchas ¿Cómo decirle? Muchas Preocupaciones Muchas más cosas vienen Y a veces tú llegas a la casa ¿No? Después de trabajar en el trabajo Y dices Esta está la madre Trabajar desde el trabajo Llegas a la casa Bueno Cuando estás haciendo home office está peor Pero Llegas y dices Sabes que estoy hasta la madre del trabajo Ya no quiero hacer nada de eso Y muchas veces Sí Este Cuesta Un poquito El Ponerse al tiro Y más que nada Porque Algunas veces Como creativos Se nos exigen así De wey Tienes que Básicamente Tienes que divertirme Y eso También Uno se gasta No No crean que Uno es una fábrica De decir pendejadas Sí Sí lleva su rato A veces Pero hay veces En las que tú Me has visto que es así De ay este pendejo No ha dicho nada Estoy totalmente callado Así No quiero hacer nada Pero nos damos Nuestro rato Nuestra maña Para poder estar con ustedes Y Al menos Un ratito Que estén Despejados De todo lo que Les acongoje Y aquí Escuchando algunas cuantas historias Para todos ustedes Claro Sí Que tú se amora Un abrazote Una felicitación enorme Espero que te la pases Muy muy bien ahí En tu cumpleaños ¿Cumpleaños? Sí Fiesta De que tú se amora ¿De que tú se amora? Tu, 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 tu Y es de una aplicación Que Ha estado muy en boga De todos Uno de los Que ha fomentado Que esta aplicación Se viralice un poquito más Al menos en Latinoamérica Es por parte de un YouTuber Los más seguros que lo conozcan Por parte de Dross Él es uno de los primeritos Que anduvo lanzando todo esto Aparte de que ¿Cómo decirlo? En TikTok Se viralizó también Y vamos a hablarles Hoy un poquito Acerca de lo que Es Y de lo que fue la experiencia Haciendo Desmadrito En Randonautica Así es que Prepárense un momentillo Alguna bebida Algún cafecito O una botanita Vamos a hablarles Un poquito acerca De Lo que nos tocó Lo que nos pasó Con esta aplicación Y los vicios Que se lleva Y lo que hay detrás De todo esto Así es que De verdad Vamos a pasar Un ratito Va a ser cortito No va a ser tan largo La explicación Créanme Les va a espantar Un poquillo Así es que Comenzamos Y Vamos a dar Un momentito Un espacio Para saber Donde de rayos Voy a cortar El episodio Ok Bien Hola que tal Muy buenas Noches Gracias por estar En este día Con nosotros Gracias por estar En otro episodio De Memorias de Nahual De verdad Aquí estamos Con la tía Clau Hola Soy la tía Clau Estoy aquí Acompañándonos Acompañándonos Exacto Perdón Insisto Eres como Lolo En esta nochecita Venimos a Un Lolo muy chicho Un Lolo muy chicho Luego Luego Porque Ha estado Muy viral En Algunos Sitios Sobre todo En redes sociales Facebook Twitter Instagram Tik Tok Twitter 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 En el Twitter En el Twitter En el Twitter En Instagram En todos esos sitios Ha estado muy viral Es una aplicación Que básicamente Les dice Wey Vete a este lado Y nada más ve con una mentalidad chingona Para que Te encuentres con cosas Random al azar Algunas veces son cosas bonitas Algunas veces son cosas feas Algunas veces son cosas muy what the fuck Así es que el día de hoy Vamos a comentarles acerca de esta aplicación Llamada Randonautica O Randonatic Esta aplicación Para los que no lo sepan Es una aplicación relativamente reciente En el cual al momento que la descargas a tu teléfono Tú le das algunas Bueno te van a hacer unas cuantas preguntillas Tú le das determinadas circunstancias En las cuales tú quieres encontrar algo De la aplicación se presenta mucho Con el decirte Sabes que Yo O como la aplicación te va a conducir A algunos sitios O algunos lugares Muy muy particulares Esa es como la base Te va Esta misma aplicación A conducirte A sitios Aparentemente Randoms Pero al mismo tiempo Con la mentalidad De que tú lo lleves Que tú tengas Según A través de su computadora cuántica Y cuanta madre Te va a dar un lugar Que Se complemente Con lo que tú estás pensando Con lo que tú estás Imaginando O con la proyección Que tú estés dando Y si Te lanza A un lugar cerca De tu casa Y de repente Madres Te encuentras con alguna cosa Que te puede sorprender Te puede dar hueva Te puede dar un chingo de cositas Y de ahí A partir de ahí La gente dijo Bueno vamos a dar una oportunidad A esto Vamos a darle una ¿Cómo decirlo? Vamos a aperturarnos A hacerlo Y Se empezó a viralizar A raíz De que empezaron A suscitarse Cosas muy extrañas Y empezaron Muchos videos A salir De gente Que encontraba Cosas bien Bien curiosas Dependiendo De cómo se sentían Algunos Encontraban Referencias A Personas Que ya habían fallecido Lugares bonitos Que ellos decían ¿Sabes qué? Quiero un poquito De inspiración Quiero algo de color rojo Se encontraban Algo de color rojo Pero Donde fue el boom Donde explotó Toda esta Esta parte viral De la aplicación Fue cuando unos chicos Fueron A un lugar Donde se encontraron A un cadáver Que estaba dentro De una maleta La aplicación Los llevó para allá Y Esta misma aplicación Les dijo La sonó Tenía que andar buscando Y ahí encontraron La maleta Esos chavos Andaban bromeando Diciendo No pues ojalá Que sea dinero Todo eso Se bajan A la Este Al lugar Donde Está la maleta Ellos indican Que encontraron Un olor Bastante fétido Algo muy extraño Abren la maleta Y se dan cuenta Que es un cadáver Que está embolsado Eso fue real Salió en las noticias Le hablaron a la policía Llegó a la policía Y fue un cadáver Que fue encontrado A través de Randonautica Pero Que tanto de cierto Es esto De verdad Hace todo Lo que Lo que dice Si tú Utilizas hashtags Sobre todo En Twitter Los hashtags En Facebook No funcionan Muy bien Que digamos En Instagram También funciona Te vas a encontrar Con muchos casos De personas Sabes que Yo salí Fui Me encontré Un objeto Una casa Chingo de cosas Y Al momento De que tú Les empiezas a revisar Te empiezas a dar Como esa Esa partecita Muy 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 Mística Inclusive De darle A Esta aplicación Un sentido De decir Güey Es que Con esa Aplicación Me va a salir Una Chinadera Quizás No paranormal Pero si Fuera de lo Común Cosa que Es cierto Pero Tiene Más o menos El mismo Efecto Que lo De la Tabla Ouija O sea Hay personas Que le dicen Güey Utiliza la Tabla Vamos a Jugar la Tabla Ouija Y hay Muchísimas Personas Se Culean O sea De verdad Se Culean Con El Querer Jugar La Tabla Ouija Pero Mucho De ello Es su Gestión Vamos a Andar También Viendo Cómo Es que Funciona Esto A través De su Gestión En Algunas Cuantas Cositas Y No Solamente Eso Ah Por cierto Te mando Feliz Cumpleaños Y te mandan 50 estrellitas Muchas Gracias Armando Armando Domínguez También Por cierto Tantito Más Arriba A Daniel Mace Muchas Gracias También Cómo Nos Sugestionamos Y Sobre Todo Para Que También Entiendan Cómo Funciona La Teoría De Los Monos Infinitos Es Lo Que Les iba a Explicar De cómo Funciona La Teoría De Los Monos Infinitos Y Cómo Se Puedo Aplicar O Agarrar Este Teorema Y Aplicarlo Directamente A Esta App Bien Vamos Primero A Agarrar La Partecita No Paranormal Sino Como Un De Esta De Esta Aplicación Y Ya De Ahí Ya Vamos A Darle La Vuelta A Sacar Algunas Cuantas Conclusiones Bien Nosotros Al momento De que Te empiezan A decir Muchísimas Pero De Verdad Muchísimas Historias Y Créeme Que Eso No Es Únicamente De Ahorita Puede Haber Sido Desde La Primaria La Secundaria Durante Todo Ese Tiempo Se Empezaron A Dar Muchas Muchas Pero De Verdad Muchas Polémicas Acerca De Lo Que Se Le Conoce Como Leyendas Urbanas Desde El Charlie Charlie Desde La Pinche Ouija Desde Los ¿Cómo Se llaman Estos Güeyes? Ah Los Tiny Toons Que te salían Tazos Donde Salía El Mira Y Te Te Mataba De Los Pitufos Entonces Era una Serie De Cosas Bien Extrañas Pero Se Fue Dando De Una Manera Viral De De Manera Muy Orgánica Lo Comenzamos A ver Muchos De Nosotros Con Un Video Que Te Decían Sabes Que No Veas Esto En La Noche Porque Se Puede Robar Tu Alma Al Menos Así A Mí Me Lo Presentaron Un Video Que En Los 2000 Fue La Mamada Completamente Porque No Entendía Bien Cómo Es Que Se Dio Pero Lo Que Vimos Lo Que Escuchamos Y Lo Que Percibimos Si A Mucha Gente Le Causó Un Trauma Enorme Y Estamos Hablando De Exactamente De Obedece A La Morsa A Mí Cuando Me Lo Presentaron A mí Es Así De W Es Que No Mames Yo Tengo Un Video En Mi W200 Un Televono De Sony De W W W W Exacto De Esas Madres Que Podías Verlos En Real Media Este Video Este Te Decían Güey Es Que Este Video Te Robo El Alma Cabrón Y Vas De Pendejo Así De A ver Vamos A ver El Pinche Video Te 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 Robo El Alma Ponele Calma Cabrón Ok Ponele Eso Tú Vías El Video Y De Repente Es Así De Empezaba La Cancioncita Y De Repente Los Sonidos Que Metían Le Aceleraban Esa Parte Y De Repente Aparecía Este actor Que Había tenido polio y se empezaba a bailar entonces se les hacía rarísimo no para todo esto por ahí también hay un video más o menos similar pero es una persona que tiene una una malformación tanto en piernas y brazos que de hecho hay unos artistas que anduvieron en el circo de barnum que tenían esa misma condición de hecho barnum luego si es que alguien vio el gran showman Barnum es quien interpreta este hombre que lo presenta así todo super bonito pero el güey era un estafador mal pedo este que tal un abrazote muchas gracias también estrellita un abrazote también para ti gracias por las estrellitas Ah bueno les comentaba estos videos al momento de que al menos a mí llegaron y me dijeron güey es que este video te va a robar el alma y yo estaba no culiado estaba bien escéptico pero cuando vi el video te agarran evidentemente en la pendeja y es un ay no mames está muy cabrón el video y recuerdo que en todo el grupito de la secundaria porque al menos a mí me tocó en la secundaria cuando fue lo de obedece a la morsa No amor a mí me tocó en la secundaria No A ti cuando te tocó eso aparte Cuando estaba en la prepa En la prepa Sí no entonces tú ya estabas en la universidad alguna pendeja de así Madres o cuál fue creo que sí fue antes que los videos de cañitas Ah chinga Porque había recopilatorios de videos de cañitas en BSD A la verga pero eso que no me tocó a lo mejor ese era Ese quizás A lo mejor si era suena que si fue en tu Porque me acuerdo que yo llegaba con el vato con el que le compraba DVDs piratas y el vato siempre tenía el nuevo video de cañitas y es un wey que es el nuevo video de cañitas y me dice no lo has visto cabrón son videos de fantasmas cosas súper nalgas y el que me gustaba más era uno donde empezabas a buscar el este O sea El que me gustaba un chingo era donde buscaban duendes reales, era así de ese es un recopilatorio de duendes reales y ah no madres, videos grabados así en calidad que te gusta ahorita 2.40 más o menos, una pinche calidad así miserable que se veía todo pixelado pero ahí estabas ahí viéndolos, andando, mandando las cosas por infrarrojo exactamente en los telefonitos viejos y era como la parte interesante. Todo esto el verlo pero el morbo que te generaba todavía me acuerdo de hace poquito lo que estábamos viendo, te acuerdas cuando Facundo vio a la niña los dos miles y algo entonces todas estas cositas de que ah no mames es que Facundo vio a una niña la gente estaba culedísima también con ese video que hasta el momento el wey no lo ha desmentido pero todo eso se volvió en su momento y a su manera se volvió viral. Tuvo esa maña de volverse viral pero era más el morbo de lo que te generaba en esas épocas el estar escuchando, viendo, siendo partícipe de todo este pedo. ¿Qué es realmente lo del video en sí? El video de la obedeza al amor se está muy nada actualmente. Ah, pero sí. Sí, ahorita pero hay gente. Pones el chungo de los style y ya. Ajá, hay gente que lo editó y en vez de ponerle el, el, la casucita de la witchy araña le puso el chungo de los style y está con madre ver a este vato bailar ahí. Así es. Entonces hay, hay muchos videos, inclusive los que anduvo sacando canal 5 porque recientemente también fue un desmadrito que uno de los community managers de canal 5 a determinada hora ponía videos, dígase muy entre comillas, videos de sacados de la deep web cuando realmente no, bato, no eran videos de la deep web, eran videos raros. Hay mucha gente que créeme que saca videos extremadamente extraños, pero no eran nada del otro mundo, sino simplemente eran videos con algunas cuantas imágenes, sillas cagaditas, con algunos efectos. Inclusive por ahí puse en alguna de las publicaciones en mi Facebook y en Twitter de dónde venían estos videos, sobre todo en el último que era de un señor que cuenta cuentos para chavitos, pero los modificaron. Entonces se crea ese, esa sensación rara de encontrarte con algo misterioso aparentemente y te llama mucho el morbo. El morbo vende bien cabrón, el morbo. Veanme a mí. Sí, exactamente. Veanme a mí que me encantan esas pendejadas y constantemente ando viendo que con que jugar a la alberga, pero te llama la atención. Entonces esta aplicación es parte de todo esto donde tú mismo también te empiezas a pensar y a agarrarte a la idea de que quizás justamente de que quizás haya una aplicación misteriosa, mágica, musical que te lleve a algo paranormal. Y no te lo niego, está chingón, está chidillo. En algún momento, durante las épocas donde estaba terminando el desmadrito de Salinas y empezaba lo de Cedillo, la gente estaba cagada, realmente cagada, creyendo que el pinche chupacabras existía. ¿Y no es verdad? No, el chupacabras es un críptido que no se ha, o sea, tiene su propia beta toda esta parte. Porque es un críptido. ¿Y la niña perro? ¿La niña perro? Ah, eso salió apenas en Tampico. Ese va a ser pellejos de otro costal, ahorita vamos a ver. Un saludote. Dice, saludos a los dos desde Brasil, nos dice el trupitas. ¡Saludos! ¡Saludos! Sabes que no estás en Brasil, mi estimado. ¿Puedes estar en la calle de Brasil? Ah, sí, puedes estar en la calle de Brasil. Claro, claro. No, no quiero decir en qué lugar en la calle de Brasil hay señoritas de vida galante, pero bueno. Ah, sí. La cosa es de que en esas épocas el chupacabras tenía evidencias. ¿Por qué? Porque de repente empezó el ganado a... Nunca falta este cabrón. Güey, ¿de verdad le atinas cuando estamos haciendo transmisión, verdad, cabrón? Me vale. Así es, te vale madre cuando estás haciendo transmisión. Me vale este que me pegas. Sí, ¿verdad? Ahí date tus cocolazos, cabrón. En fin. Eh, cuando fue lo del chupacabras, yo estaba bien chavito todavía, habría tenido como unos cinco o seis años, pero me acuerdo que le daba una cobertura enorme, una cobertura así mediática en las noticias, y aunque fuera un solo videíto, de repente te pasaban así imágenes de, no solamente animales que se los habían chupado, sino ya empezaban también... ¿Perdad? Sí, animales que les habían chupado la sangre. Se lo habían chupado. Sí, también. Eh, sino que también había supuestamente abducciones extraterrestres que les quitaban, eh, bueno, más bien que los viviseccionaban algunos, o que les quitaban alguna parte, sobre todo a las vaquitas, y aparecían ahí un chingo de vacas y así, y era bien extraño. Era bien, bien, bien extraño el ver todo eso, pero por, de cierta manera te tenía bien ahí atento a ver qué chingados era. Eso nos tocó, justamente eso nos tocó en esas épocas, después, insisto, vino cosas como Obedece a la Morsa, en su momento fue el pinche Carlos Trajo con su Cañitas, que por cierto hemos pasado en algunas ocasiones, y la Clau me dice, mira pendejo, es la casa de Cañitas. Es la calle de Cañitas. La calle de Cañitas, perdón, por ahí tiene que estar la casa, muy cerca de, este, Metro Popotla, sí, ¿no? Muy cerquita de también donde está el árbol de la noche triste. Saliendo del metro, este, pasando el, ¿cómo se llama? Si quieren, este, andar echando unas cuantas fotos en la calle Cañitas, no está difícil llegar, pero... Me parece quien de paranormal. Ándale. Pero háganlo después de la pandemia y para que estén más relajados, para que se vean así completitos, que están allí muy cerca de donde aparentemente mataron a muchas personas, aunque después volvieron a aparecer vivas, y hacían rituales que no podían salir después de las seis de la tarde. Por cierto, les recomiendo un episodio de Leyendas Legendarias, que habla acerca de precisamente el fraude de Cañitas, pero bueno, eso es aparte. Bien, pasamos por estas cosas, y ahorita en el 2020 ya nos hacía falta como esas cositas de decir, güey, es que quiero, quiero de verdad, quiero algo nuevo, algo con que entretenerse, y aparentemente salió y es randonáutica. Mira, si tú vas, si tú descargas la app, de repente empiezas a utilizarla, te puedes encontrar con muchas cosas, y de verdad a veces la gente se super programa para creer que esto de verdad funciona. Spoiler, sí funciona. Si tú quieres que funcione, porque aquí viene algo bien interesante. Muchos de nosotros vamos a Twitter, a Instagram, a TikTok, y te pones a buscar hashtag randonáutica, y al momento de estar buscando, te vas a encontrar con N cantidad, pero de verdad un chingo de cantidad, de material donde dices, güey, mira, es que acá hay un fallo de la realidad, este güey se encontró un pinche peluche, este güey se encontró estas cosas, este güey se encontró un sofá, este güey se encontró esto, este güey se encontró aquello. Afortunadamente tengo muchos cuates bastante chismosillos en mi Facebook, y muchos de ellos también lo hicieron, y estaban también súper emocionados con lo que les iba a salir. Estaban increíblemente emocionados de verdad con que les fuera a salir por ahí, no sé, el pito fantasma. Exacto, sí, el pito fantasma, tenemos que meter la huevo en las transmisiones. Estaban muy emocionados con que les fuera a salir alguna chingadera, y no les salió ni madres. No les salió ni verga. Pero a pesar de que ellos se programaban así de sí, 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 güey, quiero que me salga esto. Sí, los conducía a lugares raros, pero no pasaba de más allá. Algunos de los cuates también me decían, güey, es que me condujo una virgen y yo quería tener como esa revelación y todo ese pedo. Y sí, esta persona que me dijo, güey, es que tuvo una revelación de todo eso al momento de ver a la Virgen de Guadalupe y la, 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 la. Es un sí, efectivamente. ¿Por qué tú quisiste darle ese sentido? Dice, pero ¿cómo es posible que una aplicación de a la Virgen de Guadalupe, a un nicho de la Virgen de Guadalupe? ¿Cómo es que una aplicación me pudo haber llevado hasta allá? Y es simple, güey. ¿Quieres una aplicación que también te lleve a lugares raros? Simplemente abre Pokémon Go. Pokémon Go te lleva a lugares extrañitos, a iglesias, te lleva a este grafitis, te lleva un chingo de sitios que el mismo Google Maps ayuda también a encontrar estas cosas. Entonces empezamos desde ahí con que Google Maps aporta muchísimo de todo esto y no es algo que salga de la nada. Vamos ahorita a entrar como más a temas más coincidentes, ahorita un poquito más. Estamos empezando. Bien, otra de las personas dice, güey, es que de repente me llevó a un sitio que me espantó mucho porque yo estaba pensando en la mañana varias de las cosas. Hay una cosita que se llama sesgo cognitivo, unas cosas que se llaman sesgos cognitivos, lo utilizan mucho en marketing para poder vender cosas. Desde determinado momento te pueden anclar. Voy a darles un ejemplo súper rápido de esto, que es un sesgo cognitivo de anclaje. Es de que si tú llegas, por ejemplo, vas a que te gusta Sam's, Kotzko, Walmart, la tienda que tú quieras. Al momento de que tú llegas a la tienda y si tú vas, por ejemplo, a comprarte una pantalla, una pantalla Smart TV, tú llegas y las primeritas pantallas que te vas a encontrar van a ser las que son de promoción, las que, por ejemplo, de 30 y tantas pulgadas que están como en 3 mil pesos normalmente. Pero luego, luego, después de esas pantallas, te encuentras con una pantalla increíblemente grandota, una pantalla de verdad muy grande, muy mamona, muy ostentosa, de más de 20 mil baros, de 18 mil baros, de 15 mil, de una cantidad absurda que sabes que no tienes esa lana, pero desde el momento que te la encuentras, dices, ah, no mames, está bonita la pantalla, no sé, pantalla curva o lo que quieras, pero cuando ves el precio, te dicen, güey, pinche pantalla de 25 mil baros, no mames, está bien cara, güey. Y a pesar de que es una pantalla entre comillas chiquita de, no sé, que te gusta 40 pulgadas, la ves y dices, güey, está muy cara. Pero en ese momento en el que tú te das cuenta, tú te das cuenta en esa partecita de decir, está caro, en ese momento entra este sesgo cognitivo, porque tú ya te pusiste un precio alto. Ahí es un enganche que te hacen las tiendas. Cuando tú llegas ahí y dices, mira esta pinche pantalla de 20 y tantos mil baros, ya ahora cualquier pantalla menor a ese precio, o sea, una pantalla promedio que te salen 5 o 6 mil baros, te va a parecer mucho más barata que una pantalla de 20 y tantos mil baros. Entonces la tienda en ese momento te hizo un enganche a través de un sesgo cognitivo. Ese sesgo cognitivo hace que tú sientas que cualquier otra pantalla va a ser más barata porque tienes un punto de referencia con otra pantalla. A veces tú cuando llegas a estas pantallas, si tú en algún momento quieres comprarla, es muy posible que la departamental o el lugar que te lo esté vendiendo tenga una o dos pantallas si acaso y quizás la de exhibición, porque en muchas ocasiones son las de exhibición y es así de un si lo venden chingón por ellos. A fin de cuentas no le pierden porque están vendiendo el producto, pero esas pantallas para lo que sirven es únicamente para que tú sientas que todas las promociones o todas las cositas que están debajo de ese precio es cuando tú ya te enganchaste. Esa tele es para hacerte sentir que las demás teles son más baratas y ese es un gancho. Lo mismo funciona aquí. ¿Por qué? Porque al momento de que te presentan estos sesgos, tú comienzas a creer que todo esto lo necesitas. La gente ya se dio cuenta cómo estaban funcionando estos sesgos a través de las aplicaciones que el mismo teléfono tiene o de tu computadora tiene. Todos estamos entendidos que los aparatos actualmente ya te espían, te espían los cabrones, los pinches aparatitos. Si tú de repente dices, güey, se me antojaría, no sé, el Animal Crossing de Nintendo Switch, al ratito te va a andar saliendo publicidad del Nintendo Switch de Animal Crossing. ¿Por qué? Porque pudiste haberlo dicho, pudiste haberlo escrito, pudiste haber dicho muchísimas cosas. No voy a hacer chichis para la banda ahorita, pinche Santomé. Este... Todas estas cositas inmediatamente lo saben. Entonces, estas cositas te enganchan mucho cuando tú estás buscando algunas cosas. ¿Qué tal si es que de repente tú llevas, por ejemplo, la chica esta que perdió a su hermana? Llevas muchísimo tiempo diciendo, güey, es que mi hermana, mi hermana se murió, mi hermana se murió, mi hermana se murió. Entonces, evidentemente sabe que esa parte que te liga o que le ligaba a su hermana es una parte sensible que puede esta persona ser manipulada o manipulable con esta idea. Al momento que tú llegas con esta idea, con cualquier cosa o con cualquier similitud, lo jala inmediatamente. Hay una persona que puso, güey, es que mi hermana estaba pensando mucho en mi hermana y de repente la aplicación me llevó a una tienda de helados con el nombre de mi hermana. Entonces fue de, no mames, ¿cómo es posible? Y es así, ¿has escrito el nombre de tu hermana? ¿Cuántas veces lo has escrito? Entonces va relacionando mucho, 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 mucho todas estas cosas. Y a través de esto funciona que también te puede dar esa información, porque también estamos en el entendido de que la aplicación también utiliza mucho de los datos que tú has puesto directa o indirectamente. Si yo les digo el pito fantasma o les digo simplemente y ya, ya, total, al momento de decir pito, pues ya valió este, la monetización en chingos sitios. Si yo digo pito fantasma y de repente les digo pitos negros y por alguna razón la misma aplicación escucha pitos negros, es posible que de repente les empiecen a recorrer. Pitos de color oscuro. Ah, bueno, pitos de color oscuro. No, pero también puede ser una puta. Es posible porque me sacaste de cabrón de pedo. Es posible que la misma aplicación se quede así de qué chingados por esto mismo, porque de repente escuchan algunas cuantas cosas y lo, 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 lo cambia el motor de búsqueda en las cosas que lo relacionan directamente con ustedes. No es nada malo, pero de ahí se agarra, se jala también esta esta aplicación. Ahora ya tenemos dos cosas. Uno, el enganche que podemos saber a través de todos los datos que tú estés poniendo en tu teléfono, en tus redes sociales, en todo eso, desde ahí ya tenemos una base como de por dónde ir. Segunda, con este, tus mismos utilizan contra ti toda la serie de pendejaitas que vas poniendo e inclusive si no pusieras algunas cuantas cosas, comienza también un detallito que es la interpretación. La interpretación de las situaciones que tú vas a encontrarte depende también mucho de ti. Hay algunos que argumentan que hay un poco de magia caos con esto. ¿Qué es la magia caos? Ahorita voy para allá. Sí y no, pero dejen el término de explicarles. Insisto, tú vas a Facebook, Twitter, Instagram, lugares donde tengas hashtags y buscas y tipeas Randonautica y empiezas a buscar. En automático te vas a los videos, a las fotos, a los hilos y dices, ah, no mames, mincha aplicación me va a salir alguna chingadera. Pero, 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 ahí vamos a hacer un, un ejemplo que va con el teorema de los monos infinitos. Monos infinitos. Sí. Primero, nosotros normalmente, y esto también funciona porque funciona de la misma forma que también funciona Herbalife, de la misma forma que también funciona todas las cosas de, ¿cómo se llama este güey, Vergara? Las cosas de, eh, Omnilife. Omnilife. De todas esas cosas que de repente dices, güey, si te pones esta crema, no sé, sin longin, vas a bajar de la pinche panza, eh, te vas a poner bien buena, te vas a poner bien sabrosona, te vas a poner. Bien buena que tú estás bien buena. Te vas a poner así súper sabrosa, si es que andas, este, poniendo. Te vas a poner súper sabrosa con ponerte estas cremas, te va a salir chichis, nalga, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Ya me interesa. Entonces, eh, si de repente te presentan alguien y sobre todo alguien de decir, este, güey, es que yo me puse esta crema, mira, sin longin, es una crema así bien mamalona, te la pones aquí en la pinche lonja, ahí donde no pega el sol, te hace pedo, te lo colocas, te vendas como pinche. Pues abajo de la panza no toca el sol, ¿qué más quieres? Sí, 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 claro. Este, sí, abajo de la chicha y todas esas cosas así, tampoco pega el sol ahí. Al momento que te pones esto, mira, yo ya bajé así bien cabrón, bajé como tres o cuatro kilos, estoy bien pinche, aunque esté deshidratada la, el pinche culito de la cuadra, porque normalmente la, la gordilla siempre tiene que haber una que te vende estas cosas y de repente si alguna de ellas le funciona esa huevo, funciona. Nos vamos siempre por las cosas que han funcionado si es que tenemos alguna evidencia de ello, que es lo mismo, nos enfocamos o nos focalizamos únicamente en este, ahorita vamos a esa parte. Exactamente, justamente lo que dice el Ivancito, perdón, me trabé leyendo lo del Ivancito, pero vamos a esa partecita. Este, ya, al momento que tomamos eso, nosotros descartamos en automático cualquier otra evidencia de que esa chingadar no funcione. Ejemplo, tú estás viendo que una morra bajó de peso con esta pinche maltea de Arbalife y dices a huevo va a funcionar porque hay una evidencia de que funciona, aunque puede haber diez evidencias de que no funcione. Entonces, descartas en su totalidad un chingo de referencias de decir, güey, es que no me llevó ningún pinche lado, estuvo muy de la verga, nos llevó un pinche lado y no sabíamos ni qué chingados. Y eso me pasó porque mucha gente de mi Facebook también estuvo ahí y dijo, no me llevó ningún pinche lado, güey, o sea, nada más gasté a lo pendejo, fuimos a caminar un chingo de vueltas, no encontramos ni madres. Había muchísimos usuarios que decían, güey, es que no funciona, esta mamada no me llevó a ningún lado. Pero evidentemente le dan más poder y más fuerza a aquellas, aquellos sitios, aquellos lugarcitos y aquellas personas que dicen, sí, encontró una pendejada. Entonces, en automático tú descartas todo lo demás y eso al momento de que tú estás analizándolo, sí pasa. Si tú te metes a buscar, insisto, en Twitter y empiezas a ver así de todos los hashtags que están por ahí, te vas a encontrar con muchísimos que te dicen que no encontraron ni madres. Absolutamente nada. Pero, como siempre, vas a andar mandando la chingada a aquellos que tengan texto y te vas a ir a los que tienen fotos o a los que tienen videos. Entonces, esta manera de descarte también le ayuda muchísimo a la aplicación porque dices, güey, es que a huevos te va a salir algo, pero en ningún momento te estás dando cuenta la tasa de inefectividad de la misma aplicación. O sea, en la misma aplicación no pelas lo malo. A huevo vas a andar pelando lo bueno y eso le ayuda un chingo. ¿Por qué? Porque te clavas en las cosas que sí funcionaron. Lo mismo pasa con Herbalife, lo mismo pasa con todas estas cositas porque te dicen, güey, a mí me funcionó. Entonces tú te basas solamente en eso y a la chingada lo demás. Tomando en cuenta esto, existen las cosas del determinismo o el movimiento determinista que te dice que todas las cosas tienen un sentido. ¿Han escuchado la frase de todo? ¿Todo sucede por alguna cosa? Bueno, esta corriente se le llama determinismo en el cual, según tú, estás pensando de que si el gato se tiró un pedo fue por alguna cosa, una circunstancia, una razón que es para que aprendieras, que es para que entendieras, que es para la que tú quieras darle. Y puede ser que sí, puede ser que no, pero esa corriente es la corriente determinista donde te dice que todas estas cosas sirven por alguna una circunstancia. Y eso le agregamos el pedo un poquito más místico de lo que puede involucrar determinada superstición. Hace poquito que fuimos al mercado, me tocó ver una señora que estaba embarazada y vi que tenía no solamente en la pancita, o sea, estaba su pancita, obviamente la ropa un poquito pegada, más ceñida a su pancita, que estaba bastante grande. Pero de repente me di cuenta que donde estaba el ombligo estaban unas cosas raras, pero ya me, no me acerque tanto si no venía así acá. A ver, me deja ver cómo está todo eso. No, me di cuenta que eran seguritos. A ver, ¿por qué a la señora les ponen seguritos? Ah, no sé, para amarrar. Ajá, para evitar que se les salga el chamaco y que este, que les hagan ojo o que les hagan un chingo de cosas. Entonces, estas supersticiones, estas creencias se van acentuando más. Porque yo tenía, bueno, tengo muchos contactos que son, no puedo decir que totalmente ateos, pero no creen en un chingo de cosas. Este, no puedo creer que, que este, que no crean en algunas pendejadas, pero muchos de ellos son así de, wey, esas son mamadas. ¿Cómo la luna puede influir en esto? ¿Cómo los seguritos pueden hacerte todo eso? Ajá, los eclipses, güey, que no salgan todo eso. ¿Cómo es que tienen que hacerse nuditos en los detallitos de la panza? Que se ponga su ojito de venado. No mames, están bien pendejos. Pero cuando les tocó tener a su hijo, ahí los veías haciéndolo. No, hombre, no, hombre, ni toque la panza porque me lo salan. No, no, no toque la panza porque me lo salan. Mira, tiene la panza picuda, va a ser niño. Tiene las patitas así de este lado, va a ser niña. Chingo de supersticiones, pero no es hasta que les sucede, no es hasta que de verdad están en esa partecita, que son protagonistas de todo esto, cuando se aperturan a la posibilidad. Y eso me tocó ver con mis compas así de decir, oye, wey, no que decías que los seguritos y todo este pedo, pero ¿sabes qué es lo que te decían? ¿Qué? Por si acaso, wey. Por si sí o pues sí. Y en el por si acaso hay una enorme, pero de verdad enorme posibilidad de que suceda. Entonces, si esto lo añadimos a la pinche aplicación, nos vamos haciendo como ya macerando mucho de todo este pedo. Tenemos información que le estás dando, tenemos sitios que te están siendo brindados por Google, tenemos parte de la supervisión, tenemos anclajes por parte tuya misma. Entonces, todas esas cosas van haciendo todo esto. Ahora, el teorema de los monos infinitos, que por aquí me lo puso el escalante, el gasorning plat o monos infinitos hace referencia a que si tú tuvieras una cantidad de monos ilimitada, una cantidad de monos infinitos y lo pusieras a teclear, antes era en máquina de escribir, si lo pones a teclear en máquinas de escribir, al azar, alguno de los pinches monos podría escribir el Quijote. De tantas cosas que están saliendo, al principio era, si los pones ahí un chingo de monos, al azar, alguno de los monos que esté tecleando al azar en la máquina de escribir, te va a aventarse alguna palabra o una frase coherente. Alguno de ellos, simplemente por azar. Ahora, si pones así infinitos monos, alguno de esos cabrones te va a sacar, no sé, alguna pendejada como el Quijote o alguna obra de, no sé, de Stephen King, cualquier cosa. Así. Y... El Valdor. Ajá, alguno de ellos va, te va a escribir Valdor, ¿no? La Biblia. Te va a escribir la Biblia también, alguno de ellos. Perdón, algo de simple. Esto te da como referencia de que al azar te pueden salir un chingo de pendejadas y al azar también está condicionado lo que tú le des como explicación a estas cosas. Hay una chica que en uno de los videos sale de que se encontró una pluma de un cuervo y que eso inmediatamente lo relacionó con una amiga que había fallecido, porque ese era su animal. Y por ahí salió un chavo diciendo, no, pues está bien bonita tu historia y todo ese pedo, nada más que la única bronca es de que las plumas del Corvux Corax, que es el cuervo, no son así. O sea, lo que tú tienes es una pluma de una paloma, no es de un cuervo. Entonces es como que en tu teoría no embona en esa parte. Ahora juntemos todas estas cosas y te va a salir que en algún momento, por alguna circunstancia, por alguna pendejada, te sale alguna chingadera así. Ejemplo, no sé, te gusta algún dulce, te gustan los Twinkies y de repente te envían a una pinche ubicación súper cerca, alguna chingaderita ahí. Te mandan, llegas a la tienda y ves unos pinches Twinkies porque te los encontraste ahí y dices, ah, no mames, se me habían antojado esas un chingo. Puedes relacionarlo. Entonces esta aplicación funciona mucho con eso. Y si hay casualidades, hay un chingo de casualidades. Hay de madres de casualidades. Y también, por ejemplo, la otra vez el pinche Badia estaba diciendo de un caso que él vio que son muy interpretativos, que son mucho, 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 muy interpretativos. En las, ¿cómo decirlo? Ok. Un segundito, es que no estoy leyendo los comentarios del todo. Ok. Este, donde dice que una persona estaba tratando de buscar algo que le dijera si tenía que aventarse un trabajo o que tenía que hacer esto, esto, esto. Entonces el vato llega a ese sitio y se encuentra con una tortuga. Entonces él, en su mente, dice, no, pues la tortuga me abrió los ojos de decir, bueno, tienes que ir más lento en esto. Lento, pero seguro. Entonces eso es inmensamente interpretativo. Muy, 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 pero de verdad muy interpretativo con las cosas que te vas encontrando. Y, por ejemplo, cualquier chingaderita que vaya a ser, por ejemplo, el Badia dice, no, pues yo me encontré con, con un, este, con un graffiti. No me dijo absolutamente nada, pero de regreso me encontré con un seguidor. Dice, yo me programé al momento de ir a estos sitios, me programé, este, pensando en el Satan o Satan, 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 que le saliera algo referente a Satan. Entonces dicen, pues al principio me fui a dar mi vuelta, no me encontré nada, pero de regreso me encontré con un fan de, de Leyendas Legendarias, me encontré con un fan, se tomó una foto conmigo, termina de, de, de tomarse la foto conmigo y él hace el símbolo de, de los horns diciendo, eh, Hell Satan. Entonces Badia se quedó de, wey, es que es posible que eso pase, pero después te quedas pensando. Badia lo dice un chingo de veces, inclusive el, el, la, la cortinilla final de su, de su podcast es, eh, podernos irnos en paz. Eh, este podcast ha terminado. Demos gracias a Satan, demos gracias a Bel, demos gracias a todo eso. Entonces es, es, eh, común que tengan estas cositas. Entonces es muy posible que también parte de todo esto haya condicionado eh, esta, esta partecita. Ay, wey, ¿dónde está? A ver, un segundito, que es, que estoy a punto de acabar la transmisión sin querer. Casi sin querer. Sí, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. Ya aquí está. Lo, lo, ya la, la regresé, perdón. Ah, entonces todas estas cosas dependerán mucho de lo que tú quieras encontrar. Sí, está muy chingoncito todo su trasfondo, pero ese trasfondo tú también le estás dando esa parte. Entonces estamos reuniendo factores. Uno, el factor de morbo, de decir, wey, es que nos podemos encontrar con esa pendejada. El factor de las casualidades, el factor de poder engancharte, el factor de poder hacer varias cositas así. Para esto simplemente también tienes que darle en la madre a la aplicación. ¿Cómo es que le puedes dar en la madre a la aplicación? Viviendo en sitios donde Google Maps no te presenta absolutamente nada y ya ha pasado. Sí, ha pasado en un chingo de sitios. Tengo cuates que al momento de buscar estos sitios no hay paradas Pokémon cerca y también la pinche randonática no les aventó absolutamente nada. Porque dice ah, si nuestra computadora cuántica no encontró ni verga. ¿Por qué? No hay nada cerca. No hay nada donde los podía dirigir. Tu pueblo es muy triste y aburrido. Exacto. Es así. Puedo intentar en otro lado. Tu pueblo está muy de la verga, wey. No encontramos nada cerca. Porque por eso estaría chido, pero estar en el centro que hay como más. Ajá. Y ahí es cuando ya dices, wey. Hay más variedad. Podemos encontrar un chingo de pendejadas. Ahora hay muchos usuarios que han reportado que los envían al mismo sitio. O sea, hay usuarios que se llegaron a ver así. Yo me mandaron a este punto y otro usuario que se encontró ahí mismo es así como que hola, ¿qué tal? Vine por randonar. Ah, no mames, yo también. Entonces son puntos como comunes. Ahora también muchas veces se notó, se notó, se notó, se notó completamente de que estos weyes andan utilizando muchas cosas que la misma gente en Twitter anda reportando. Y si muchos no se han dado cuenta, algunas fotos, algunos tweets, algunos estados, incluyen dónde chingados estás, dónde diablos has andado, dónde se tomó la foto, dónde anda todo eso. En una búsqueda simple puedes encontrar cosas muy similares en el sitio donde tú estés tuiteando, donde tú estés subiendo tus fotos, donde tú estés, donde tú vayas. Es más, el mismo Google Maps te da un tracking, un caminito de todo lo que has recorrido. Si por alguna razón dices, ah, sí, a huevo voy a, no sé, algún sitio, algún centro comercial y vas de regreso. Haz una línea de dónde has ido, dónde te has trasladado. Y por ejemplo, no voy a decirles cómo funciona, por cierto, por cierto. Gracias, Lili. Muchas gracias, Lili Quema, por las estrellitas. Si tú vas ahí y si eres novia psicópata o novio psicópata, podría saber dónde diablos ha estado este cabrón, pero este si lo habilitas, pero aún así te van siguiendo. Entonces cuando tú subes alguna cosita en algún sitio lo puedes encontrar y no necesariamente una aplicación o si es que la tuvieran, pueden saber de algo que esté cerca de ti, que sea o aparentemente sea como una anomalía. Hay unas personas que estuvieron tuiteando acerca de que habían visto una maleta de una manera sospechosa cerca de un puente. Lo tuitearon 20 minutos antes de que estas personas llegaran y se encontraran al cadáver. Por lo tanto, al momento de que estas personas dijeron a Randonatica, oye, quiero ir a tal lugar. El mismo, puede ser la misma computadora o personas que están chambeando para Randonatica porque también tienen bolsa de trabajo. Si te metes a la página, tienen bolsa de trabajo. Alguien buscó una cosa cerca de ellos y dijeron, a huevo, alguien tuiteó de que encontró una mochila, una maleta. Si los mandaba a esa zona donde aparentemente estaba la maleta y no encontraba nada, pues no pasaba nada. Simplemente es como un eh. Pero estos güeyes sí encontraron la maleta. Todavía estaba ahí y la reportaron y adivinen qué. Sí, había un cadáver. Entonces todas estas cosas se van juntando y ya cuando le empiezas a tomar ese sentido, pinche aplicación aprovecha estos estos huecos, aprovecha todas estas cosas random y empiezan a cobrar sentido del cómo es que funciona. Si tú de repente dices, sabes que yo quiero, no sé, encontrar el amor con la aplicación y de repente llegas a un puesto de tacos. Felicidades, vas a ser un panzón, pero feliz. Si tú llegas y dices, sabes que se me antoja, no sé, es como que se me antoja algo, pero no sé como qué. Y de repente te envían a una panadería. Es como un si a huevo un panecito, no está con madre. Digo ahorita que está lloviendo o si en circunstancia tú le puedes dar la interpretación. Tú le puedes dar esa esa partecita que tú mismo le das esa esa misma interpretación, a menos que sea algo definitivamente muy cagado. Ahora la cantidad, digamos, de pensamientos que tú puedes llegar a tener. Puedes pensar en 20 cosas, a menos que de verdad te programes así de decir, sabes que yo quiero encontrar una mona china en calzones, quiero encontrar una mona china en calzones y si llegas allá y no te encuentras una mona china en calzones, pues a huevo no te encontraste nada de eso. Pero quizás por ahí puede haber algún elemento, tomando en cuenta que hay muchísimas cosas a tu alrededor y a la zona donde te envía, al menos tienes 20 metros a la redonda donde puedes encontrar un chingo de pendejadas y más si estás en el centro o cositas así. ¿Quieren chingar a la aplicación? Simple. Utilicen un teléfono que no tenga los datos de nadie. Utilicen un este un chip que anden comprando, phone, movistar, telcel, de esos chips que te compras en el OXO y bájenla sin que tenga ningún solo dato. Y es más, utilicen los datos del mismo chip fuera de casa. No lo metan ni a su cuenta, no que no tenga nada vinculado con su teléfono, que sea un teléfono que esté en blanco, un teléfono que nadie va a andar ocupando. Métan el pinche chip, bajen la aplicación y van a ver cómo la aplicación se apendeja un chingo y te va a llevar solamente a sitios cagados, sitios interesantes. Mucha gente ya le ha hecho así y se dio cuenta de que todos los prejuicios que andaban llevándose de decir, güey, es que se me antoja encontrarme con esto. No dio ninguna respuesta, no dio algo que siquiera se acercara a ellos. Y esa es como la magia. Le quitas todas las posibilidades de poder leerte, que la aplicación te pueda leer y le quitas opciones para poder entregarte. Y de que encuentres sitios chidos. Sí, güey, hay mucha gente que está siendo compañero de Google Maps, donde reportan sitios donde dicen, ah, mira, este lugar se llama Casilla, fotografía es de eso, fotografía de aquello. Entonces tienes una base de datos muy grande. Pero lo que ha alimentado a Random Náutica es eso, el morbo. Eso es lo que ha hecho que Random Náutica se vuelva tan famosa. Los casos de éxito, las cosas atípicas y las interpretaciones que tú puedas darle. Así es que, lo siento mucho, no es una computadora cuántica, no utiliza del todo magia caos, no es... ¿No es magia caos? No, no es magia caos, no es algo que te programas y puedes darle. Que también es como parte de la misma idea de programarte tú y decir, güey, es que yo quiero encontrar esto. Algo que te llene, algo que te compense, pero en la mente tienes 20 mil cosas, ¿no? Comida. Eso me compensan. Exacto, si tú vas pensando en comida, pues a huevo te va a salir. Y es básicamente eso. Sí, está lloviendo. Se vuelve así la misma, pero, insisto, se vuelve tan grande como nosotros queremos darle esa oportunidad de que se vuelva grande. ¿Obedece al amor si fue grande? ¿Por qué? Porque estamos bien pendejos y decir, mira, güey, ve este video. Y lo mismo va a suceder. En algún momento la aplicación va a dejar de tener audiencia y hasta no demostrarse lo contrario, no sé, no sé cómo decirlo, no va a salir algo que demuestre que realmente esto funciona del todo. Y suena culerito, pero pues así está. Realmente no es una aplicación que la sacó el mismísimo diablo. El diablo está muy feliz. Está ocupado en otras cosas. Ajá, está muy feliz picándole el culo a Hitler con una piña. A ver si cachan esa referencia. Este... Entretenido en otras cosas. Entonces, no, no es algo extraño, sino simplemente también obedece a las chaquetas mentales que nosotros traigamos en el momento y a la interpretación que le podamos dar. Mientras la aplicación utiliza nuestros datos... ¿Es una araña? Ah, no. Ah, no, sí, 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 es una arañita. Ahorita la saco. Mamá la pienso comer mientras vuelvo. Ahorita la saco. Entonces, eso es lo que utiliza Rondonáutica. Si ustedes piensan que es algo especial, pues lo va a ser para ustedes. Pero lo siento, no es algo... No es algo... Más allá de todo eso. Hasta ahora. Porque también está la posibilidad de que, güey, trágete tus palabras, pendejo. De repente te aparece algo súper extraño y fue de... ¡Wow! Porque también hay algunos videos que dices, güey, está muy cabrón. Hay uno, un video de unas personas que están en su... Este... En su carro y están echándose de reversa. Entonces, algunos carros tienen camaritas en la parte de atrás para que no golpese a nadie. Y hay alguien grabando y dice, güey, las personas y las cosas que están acá atrás, hay un señor, hay unos carros, no aparecen en la cámara de reversa. Y voltea y ves la cámara que está ahí y no aparece nadie. Vuelve a voltear y están ahí las personas. Y es un ¡Wow! Si está editado el video, está muy chido. Pero es este... Supuestamente ellos estaban buscando payos en la realidad. Hay otras personas, de hecho, uno de los que subió Dross. Porque, por cierto, a ver, donde estás. Armando, Dominguez, muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Dice... Dice, voy a usar la app pensando en una de las... Este... De las elásticas que... ¡Ah! De las gelatinas que vende el Michi para pagar la pijama de la tía Clau. Sí. Cabrón. El pinche gatillo. No ha terminado de vender. El pinche gordito no ha terminado de vender gelatinas. Este... Está chingón. Hay un video que subió Dross, que son unas chicas que van en medio del... Te siento como yo en los secundarios, así como de cuando hacía tareas y así de bibliografía. El Rincón del Vago es así de, güey, tu argumento es inválido totalmente. Es que no manches Dross y es así de... Dross es como el Rincón del Vago. Sí. Es inválido. Quizás. No, pero estas chavas van ahí, si pueden ver el video lo pueden ver ahí buscando la página de Dross. Llegas y ves el último video que son dos chavas que van a determinado lugar donde les marca y se encuentran un vato, van muy noche, ellas van manejando y se encuentran un vato que está en la parte de atrás de ellas y es un... Güey, es que no mames, hay un vato aquí en medio de la nada, vámonos a la chingada. Se van las morras. Y dice, güey, ¿cómo es posible que un vato, etcétera, etcétera, etcétera? De la misma forma que al momento de estar en un poblado chico, tal vez haya algo interesante allá. La aplicación no solo ha enviado una sola persona. ¿Y qué pasa si es que tú entiendes que ahí cerca de donde tú estás, van un chingo de chismosos para la parte de allá? Lo mismo que sucedió con los payasos en Estados Unidos durante una temporadita, fueron precisamente eso, a asustar gente. Entonces, agarrando esas explicaciones, como que le quitas un chingo de ese misticismo ahí, pero también es parte de todo eso, entender cómo funciona. Y ya, quitándole esa parte del misticismo, es como una así, no mames, qué hueva. Lo mismo sucedió con Cañitas, donde decía, güey, es que la... ¿que era una ouija egipcia? Sí. Sí, era una ouija egipcia. Las egipcias no tenían ouijas. Pero toda esa parte es, insisto, la que hace la magia. Tú haces la magia, la aplicación te pone como los detallitos y ahí es donde tú, insisto, haces que esto funcione. Y eso fue Randonautica. Es bonito, sí. Como para el chisme, sí. Para echar desmadre con tus compas, sí. Si van a buscar algo, vayan acompañados. No vayan en la noche, evidentemente, a un pinche barrio pesado, porque ni con sus lentes atrás lo respaldan. Insisto, si van a echar desmadre, vayan con más gente, vayan pensando en divertirse, a fin de cuentas. Y díganos qué tal les fue, qué tal los resultados que han estado arrojándoles. Y pues adelante. Aviéntense, aventúrense. Esa es como una explicación muy rápida de lo que es, cómo funciona, cómo ha estado funcionando. Pero sí. Pero nada, al contrario. Nos encanta Leyenda Legendaria, sí. A Dross también lo vemos. Digo, es una forma más también de entretenimiento. Yo encantado. No, no, no creemos que nos avienten caquilla. Exacto. Justamente así. Exactamente. La magia está dentro de ustedes. Y de lo que puedan interpretar con la pinche aplicación. Y así, esa parte fue la de Randonautica, que lo anduvieron pidiendo mucho. Anduvimos investigando tantito y anduvimos viendo cómo, cómo funcionaba. Estábamos haciendo la tarea con Dross. Ajá, fuimos a hacer la tarea con Dross, bajarla de ahí, la, la, la. Pero no, así es como, como anda jalando. ¿Qué? No sé qué desmadres se traen aquí en el, en los comentarios. ¿Eso te pasa porque no le sigues el hilo a mí? Es que, si me apendejo, me pongo a leer los comentarios y me apendejo. Se me va el hilo. Bien, cabrón. El hilo. El hilo. Todo el hilo, soy tóxico. ¿Sí soy tóxico? Sí, tóxico. Y así, vamos a ver, si están un desmadrito aquí en, en las, este, en los comentarios. Sí, justamente así. Para pronto, sí funciona, sí, hombre, sí, sí funciona. Vayan a buscar cositas, nos cuentan cómo les fue. Y ya que nos cuente cómo les fue, pues, será experiencia para personal de cada uno. Uno puede decirle, ¿sabes qué? Por ejemplo, algo que nos sucedió en estos años fue de que por circunstancias me tocó ir a Chiwas, a Chihuahua. Gracias al, al Jonathan y a los grandotes ahí que nos, nos dieron la oportunidad. Bueno, más bien me dieron la oportunidad de ir la primera vez. Me tocó ver a la Pascualita. Y, ay, y el verla y estar enfrente es una experiencia completa. Te odio. Sí. Te odio. Detesto. A esa parte. Me caes gordo. Ya sé. Me tocó ver a la, a la, a la Pascualita. Estar enfrente de ella de noche porque nos hicieron los organizadores el, el favor de poder llevarnos a los demás invitados a ver a la Pascualita que estaba ahí. Y está bien bonita, no mames, la vimos de madrugada. Ellos también estaban un poco culeados porque dijeron, wey, nos pueden asaltar. Pero, espérate. Pero el verla es una cosa que dices, wey, es que no mames, está bien chingona. Después, eh, fuimos otra vez, pero, a Chihuahua, pero esta vez con la tía Clau. Y a pesar de que pasamos, no estaba la Pascuala. Y aparte. Ajá, se la llevaron. Y aparte había más personas que decían, ¿sabes qué? La Pascualita que llegó ya no es la misma. Ana. Eh, si tiene oportunidad de buscar la, la historia de la Pascualita, está bien bonita, está, bueno, no bonita, está como curiosa. Está bien bonita, al final se muere. Ajá, al final se muere. Alguien, este, pero a pesar de que yo le cuente a la tía Clau cómo era la Pascualita, los detalles, y aunque le muestre fotos y videos, no es lo mismo el estar ahí, no es lo mismo el estar en el lugar, en el momento, para crearte toda la experiencia. Y es uno de las, eh, de los puntos fuertes de Randonáutica, que te da la experiencia. No solamente el verlo, sino estar ahí, en el lugar, en el sitio, es lo que hace que eso tenga como ese valor agregado. No les decimos que no lo utilicen, al contrario. Si lo utilizan, sean, ah, no conscientes, sino precavidos, pero sobre todo utilicen el sentido común. Y vayan a divertirse, diviértanse con más gente, llevando sus precauciones, evidentemente, están a distancia, vayan con cubrebocas, con desinfectante, todas esas cositas, y van a echar desmadritos. Y no, no salgan de su casa. Exacto, no salgan de sus casas. Sí, justamente, sí, güey, están culeados por la Pascualita, que se vayan a ver, no, güey, nos van a soltar por acá. Sí, sí, sí. Cha, cha, cha. No, y sí, de hecho, tengo una grabación de ahí, de la Pascualita, eran dos cuarenta y tantos de la mañana, y estaba ahí enfrente, en frente de ella, ahí grabándola, así de, a ver, güey, muévete. Y la neta, sí te da esa aura curiosa de estar enfrente de algo que le han dado mucho el sentido paranormal. Inclusive, se pudiera decir que sí, también es una tulpa el darle como esa vida a este objeto inanimado. Pero a la vez, si dices, güey, en algún momento va a parpadear y va a cagar del pinche miedo al verla, chingadoso. Entonces, todas estas cosas ayudan a eso. Y, sí, no, el agüita está cayendo sabrosito aquí afuera. Sí, sí, ahí anda. Y, bueno, muchachos, me aventuraría a contarles otras cuantas cositas más, pero este episodio fue específicamente para contarles acerca de la aplicación, explicarles cómo es que funcionaba. Y, sobre todo, que fuera un poquito rapidito, no, como decirles, no dejarlos abandonados acá, porque en algún momento llegamos a decir, bueno, lo hacemos o no lo hacemos, porque tenemos una cantidad de trabajo bastante grande. Tenemos que regresar a la chamba, pero al menos no queríamos dejarlos así como si nada. Entonces, queríamos al menos contarles alguna cosita, en este caso, de la aplicación del momento. Y es hora de que los peques nos vayamos a la cama. Es hora de regresar a nuestras cuevas, a seguir chambeando. La tía Clau tiene que hacer unas construcciones en eso que se llama Copsio and Malcrossing. Y yo sí tengo que llegar a chambear, tengo por ahí unos pendientes, por ahí, bastantes pendientes, y a seguir trabajando. Estaría con madre podernos quedar un poquito más, pero es hora de chambear, es hora de trabajar. Y, de verdad, ¿qué más quisiera contarles una historia? Me dieron, pues... Echaste una historia express. Una historia express. De premio, porque te aguantaron hablando de Nautic, random Nautic. Me aguantaron allá hablando acerca de esto. Una historia express, va, ok. Y aparte ya, también, el santo me me condicionó bien, cabrón. Me aventó sin estrellitas, muchas gracias, mi buen santo me. Me lleva. Ah, ok. ¡Pesones sensibles! ¡Pedante! ¡Ah! Este, muchas gracias, muchas, muchas gracias por hacer eso. Ok, va. Vamos a contarles una historia rapidita. Una, una que, a ver... Una que implique lluvia. ¿Una que implique lluvia? ¡Lluvia! Tus besos fríos como la lluvia. Lluvia. Que poco a poco enfrían mi alma. Y no sé qué más. Si dice así la canción. No sé. No dice así. Ya estoy pendejando demasiado. Pues mira, de lo que yo me llego a acordar, que incluye a lluvia, fue en una ocasión estando ahí en la Cruz Roja. Sí. ¡Ah! A ver, dejen recuerdo bien cómo estuvo, porque eso fue un viernes santo. Fue un viernes santo y se puso a llover con madre en la tardecita. Normalmente hay mucha gente que dice, güey, es que en viernes santo se pone a llover porque murió Cristo. ¿No era sábado de gloria? No, no. Viernes santo. Pero es sábado de gloria también, ¿no? Porque por eso se mojan. Entonces... Ajá. Bueno, en algunos sitios llueve, pero en esta, este... Pinche santo me... ¿Qué puso? 100 por... Pesones. Ah, aquí hay pesones sensibles, pesones sensibles. ¡Qué tapichiclo! ¡Ah! Este... Creo que fue... ¡Ay, espérate! No, sí, fue un viernes santo, porque de hecho la personita que nos pidió que fuéramos al servicio era una señora que se cayó, se cayó de las escaleras, pero el punto de aquí es de que nosotros ya somos un poquito más liberales en ese sentido, de que podemos hacer chistes de Jesus, de la iglesia, de lo que fuere, y no hay tanta bronca. ¿Por qué? Porque nosotros nos entendemos, ¿no? Decir, bueno, güey, es guasa, güey, es desmadre. Pero los abuelitos y las personas ya grandes no agarran este pedo de esa forma, lo ven todavía como un... ¿Sabes qué? Es viernes santo, quédate en casa. O sea, básicamente aplican la de este... La de gatela. La de gatela, así que quédate en casa, güey, no te vayas a andar riendo, no te vayas a andar haciendo todo eso. Hay personas que inclusive ayunan, ayunan el viernes santo, porque a fin de cuentas pues mataron a Jesús, ¿no? Es día de luto para la iglesia, pero hay muchas personas que lo toman todavía como con esa basecita de decir, ¿sabes qué? Al ser viernes santo, no hagas pendejadas. Y esta señora que nos... Hizo una. Hizo la llamada. Dice, por favor... Hizo una pendejada. No, no, no. La persona que se cayó. ¿Y qué es una pendejada? La señora. ¿Y eso no es una pendejada? Ah, no, déjate cuento por qué se cayó. Este, al momento que llama, llama radiando, dice, no, pues es que me caí, no puedo moverme, no puedo pararme, me moví a donde está el teléfono, lo tiré y ya les marqué. Por favor, vengan a ayudarme, vengan a socorrerme, a pesar de que yo he gritado, nadie me ha ayudado de los vecinos. Entonces dijimos, ah, bueno, una señora se cayó, tentativamente pudo haber tenido alguna fractura, cadera, pierna, alguna cosa. Y como estaba lloviendo, pues tratamos de ir con más precaución. Pero algo de lo que dijo muy específico la señora fue, es viernes santo, por favor, no pongan sus torretas ni pongan sus sirenas. Si van a llegar, luego, luego van a identificar, pero por favor, no las pongan. ¿Por qué? Porque Jesús se murió y es un día que tienen que andar respetando todo este pedo. Y es un, ok, está bien. Como la señora evidentemente no nos iba a ver, al menos sí pusimos las torretas para que nos dieran chance de llegar al lugar. No pusimos la sirena, pero llegamos. Nosotros tocamos a donde nos comentó que era porque había una paradería a un lado. Tocamos y la señora sale diciendo, no sale, sino grita la señora, sale del cuartito donde está, porque ahorita les comento cómo está. Sale tanto de ese cuartito y dice, rompan la ventana y metan la mano y quiten el pasador. Y nosotros decimos, ok, nos están diciendo desde adentro que hagamos esto. Rompemos la ventana, quitamos el pasador y la señora estaba afuerita, o sea, se había arrastrado. Nosotros entramos, llegamos a donde está la señora y es una señora que te gusta como de unos 85 años más o menos, una viejita, hecha y derecha completamente, regordetilla, como la imagen común de las abuelitas. Entonces, llegamos, le decimos, señora, venimos a auxiliarla, venimos a socorrerla. ¿Hay algún familiar que ya la haya marcado o alguna cosita así? No, pues no, no tengo familiares aquí y yo vivo sola y la, 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 la. Y pues, ok, este, déjenla socorremos. Vamos a ayudarla, vamos a primero a valorar qué es lo que sucedió, cómo es que sucedió. Pero definitivamente, o sea, no tenía que moverse, pero pues entendemos qué es lo que hizo por cómo lo hizo y más. Llegamos, mis compañeros empiezan a valorar todo eso, pero al asomarnos de donde estaba el teléfono donde marcó, o sea, ella estaba saliendo como de esa puertecita, pues tuvimos que entrar nosotros para poder colocarla y poder llevárnosla. Pero al momento de entrar había muchísimos, pero de verdad muchísimos altarcitos de Jesús. Y es entendible, ahí fue cuando nos cayó el 20 de por qué nos estaba diciendo, sabes qué, murió Jesús, entonces, por favor, no hagan desmadre. Vemos que había muchos, pero de verdad muchos altarcitos, insisto. No un altar grande, muchos altarcitos chiquitos con varias imágenes del nazareno, y había por todos lados. Y lo primero que se vino a la mente fue decirle, oiga señora, tal vez esté por un tiempo un poquito más con nosotros, no va a estar, cómo decirlo, no se va a tardar poco, hay muchas veladoras encendidas, quiere que apaguemos las veladoras por cualquier cosa, digo, la casa se va a quedar sola. Entonces, para prever algún accidente, gusta que la apaguemos, y en eso la señora se empieza a quejar un poco, porque le estaban moviendo mis compañeros, y dice, sí, por favor, cada una de ellas tiene un platito, no sé si lo puedes colocar en la mesa, ya si se, en la mesa que no tiene nada, si es que se quema completamente, no pasa nada, más allá. Y fue de, ok, voy a ayudar. Fui, puse, deposité las cosas, y una de las preguntas que después de hacer eso, que llevo con ella, una de las preguntas que se le hizo fue de, señora, si no es, sí, es que me he tomado agua y llevo ratito hablando, un segundito, que después de un rato de andar hablando, hable y hable y hable, me iba a pasar como Lolita Ayala, así, perdón, información que cura, ya, ahora sí, le preguntamos, oiga señora, por qué fue que se cayó, o sea, hasta donde recuerda, se mareó, porque es una cosita que tú tienes que preguntar, qué le sucedió, se mareó, sintió algún dolor, sintió todo eso, para saber qué es, lo que quizás tenía, pudo habersele bajado la presión, pudo haber tenido N cosa. Y la señora se nos queda viendo y dice, no, nada más, este, mi, mi chamaquito salió corriendo, y fue de, ¿qué? Dice, sí, mi hijito salió corriendo, y nosotros así, hay otra persona más con usted, hay un niño, hay un, tiene un, un nietecito, y dice, no, 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 mi hijito salió corriendo, le digo, ¿hay alguien más aquí? Dice, sí, mi hijito, le digo, ah, pues perfecto, si es un chavito, no lo llevamos, dice, pero no, 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 o sea, mi hijito no lo puedes ver, mi hijito está conmigo, siempre está cuidándome, pero es bien travieso el niño, y nosotros así, ah, ok, dice, sí, mi hijito está, es muy travieso, es, es, le gusta jugar, y, y, a veces yo estoy allá arriba y me doy cuenta de que aquí abajito está moviendo cosas y así, pero a mi hijito le gusta mucho ver a Jesús, y nosotros de, oh, oh, ok, ah, mire, tal vez algunas personas tienen un perrito y les dicen que es un hijito, ¿no? Le decimos, ¿tiene alguna mascota? Dicen, no, 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 no me gustan las mascotas, las mascotas le ladran a mi, a mi hijo, a mi hijito, y nosotros así de, igual y la señora tiene ya un pedo de, de este, de senectud, a veces las personas tienen alucinaciones, a veces tienen esto, tienen aquello, y pues como que no les sube bien el agua, tiene algo por algunas cosas, y entonces, eh, nosotros dijimos, ¿sabes qué? A la chingada no vamos a preguntarle más, la señora se nota que sí está teniendo dolor, nos la vamos a llevar. Para esto, eh, llega también policía, porque marcó primero a la policía, llega la policía con nosotros, ah, no saben qué, tuvimos que hacer esto, por orden de la misma señora, nosotros abrimos y todo eso. Este, le, la misma policía me, eh, al momento de que entra con nosotros, le dice, ah, hay veladoras, hay que apagarlas, y nosotros, eh, ah, porque le explicamos cómo estaba, y le decimos, no, pues es que ella nos dijo que se apagaron, dice, no, no, o sea, de lo que te diga la señora, adelante, pero yo las voy a apagar, o sea, que se salga la señora, yo las apago, y no pasa de que después se enoje, ¿no? Eh, uno de estos policías apaga las, las, eh, las veladoras, yo estaba en la parte de afuera, y de repente nada más veo cómo se sale el policía en chingas, y digo, y le digo, ¿qué onda, qué pasó? Dice, mira, no me vas a creer, güey, pero apagué las veladoras, dice, como si nada, nada más las apagué, las soplé, dice, y yo escuché algo que salió corriendo allá adentro, y nosotros le dijimos, pues mira, güey, según la señora no hay ninguna mascota, pero puede que sí, pero pues ya que estás acá y que quieres hacer tus investigaciones, todo ese pedo, lo que sea, el, el, el proceso, el pinche protocolo, pues adelante, date tu pinche vuelta, cabrón, y ahí es donde, eh, este policía se queda así de, si te digo, no me lo vas a creer, güey, y así de qué, güey, al chile, yo vi como un chavito, güey, pero no, no un chavito, más chiquito que un chavito, le digo, ¿cómo? Dice, mira, yo lo vi así como por el rabillo del ojo, dice, si te das cuenta, no hay luz, nada más las luces de la, de las velitas, güey, pero yo vi un chavito, le digo, un niño, y ya empezamos como a, a sentir esa, esa sensación así de, güey, un niño, ese, sí, pero, o sea, un niño es, un niño así que tú lo ves, eh, que ya camina, está muy grande como para lo que yo vi, y fue de cuá, mira, nosotros nos vamos a llevar a la señora, ya terminó nuestra chamba acá, te dejamos a cargo, te dejamos todo eso, quieres el papeleo, pues allá en la, en la base te entregamos todo lo demás, y afuera seguía lloviendo todavía, entonces, eh, regresa uno de nuestros compas y me dice, oye, la señora nos pidió de mucho favor de que si no podemos subir a las escaleras y cerrar la puerta, dice, ella siempre dejaba las puertas abiertas, este, de, de las habitaciones, dice que por favor cerremos la puerta porque se puede entrar n cosa, ¿no? Y nosotros, ah, sí, a toda madre, güey, pero, eh, al chile, a mí me dio hueva, y que le digo al, al, al policía, oye, ¿sabes qué? Este, la, bueno, nuestro servicio, la, la señora nos dijo que si por favor podía cerrar la puerta de aquel ladito, aparte de que estaba afuera y te estaba mojándose, no sé, no, no, estaba lloviendo en, en el patiecito donde bajaba la escalera, cerrarla, ¿no? Y el güey se quedó así de, ah, no, 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 como que me dio cosita, pero, pues, al vato le dijimos y pues tuvo que hacerlo, ¿no? El policía, sube el policía, jala la puerta y el güey baja en chinga, así de, era una, una escalera de esas de las que eran de, de concreto, que no terminaron de repellar, o sea, nunca le pusieron azulejo, nada de eso, sino la pura escalera, así, entonces baja en chinga el güey y llega con nosotros y dice, no mames, cabrón, por Dios, que había un, 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 dice, ni siquiera era un chavito, güey, era una cosita chiquita allá arriba y se cerró la puerta y se metió, o sea, yo, yo vi que corrió algo allá, güey, pero está encueradito y fue de, no seas mamón, güey, por una parte, dijimos, no mames, o sea, estamos alucinando, pinche casa tiene alguna mamada y empezamos a jugar diciendo, güey, es que es un chaneque y empezamos así de, güey, es un pinche chanequito, güey, y estábamos bromeando y, y, n cosa, ¿no? Llevamos a la señora, la trasladamos, llegamos a, 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 la, fue cuestión de que te gusta menos de cinco minutos, todo eso, la llevamos, llegamos a la parte de allá, se puso una cama, la estaba valorando un doc, pero en el camino le íbamos diciendo, antes de llegar allá, le dijimos, eh, oiga, señora, eh, de su hijito, ¿cómo es? y empezó a describir, no, pues es que es así y así, y dijimos, no, puro pedo, o sea, la señora tiene como broncas, ¿no? tiene, tiene pedos la doña, no, no, está alucinando, tiene alucinaciones y una de las cosas que, que hizo la señora y que me acuerdo mucho, fue que bajó la mirada y dice, ay, mijito, ay, mijito, cómo, cómo me gustaría tenerlo aquí, para andarlo acariciando y nosotros nada más viéndola así como que, ok, está bien, está bueno, no, no, no vamos a hacer más caso a este pedo, llegamos allá, eh, estuvimos un, un ratito ahí que nos, nos dijeron, ¿saben qué? aguántala tanto de lo que llega ahorita el, el médico, el encargado de la guardia, estuvimos ahí, hicimos otros dos servicios y de regreso nos encontramos unas patrullas y nos encontramos al mismo vato que estaba, este, ahí, el que estaba con nosotros, el policía y fue, ¿de qué onda, güey? dice, cabrón, te vas a cagar, güey, digo, ¿por qué, cabrón? y se me queda viendo así de, mira, pues, nosotros ya estábamos por cerrar la vez que ustedes se fueron, dice, le pusimos ahí unas cosas porque no se metieran, güey, a fin de cuentas, pues, no podíamos dejar la, la habitación ahí eh, sobre todo porque la, la gente podía, eh, meter la mano y abrir el, el, el pasador, meter el, el, el pestillo dice, ahí le hicimos unas cosas para que nadie se metiera, dice, pero estábamos ahí y, y dice, ¿tú viste que solamente yo estaba acá? dice mi pareja, dice, aquí este pendejo, va y se asoma y me dice, ¿saben qué es? este, pues, ya nos radiaron para esto, esto y nos hablan, eh, para que vayamos para allá, y dice, el güey se asoma y ve al fondo y el güey se queda, nomás dice, abre unos ojotes y se queda viendo así de, no mames, ¿eso qué es? y el güey ve al fondo y dice, güey, allá atrás había una chingadera y dice, se queda viendo así, ¿qué, qué viste? no, no mames, vi una cosita así chiquita, güey que, que se asomó, o sea, literal, se asomó, sacó como la cabecita y salió corriendo, cabrón y fue de, no mames digo, sí, y es más, ni te lo digo yo que te lo diga este pendejo, ya que me acerco a la, a la unidad de donde está el policía, le digo, oye, güey, ¿qué vieron? digo, bueno, oficial, ¿qué, qué vio? dice, mira, vi, o sea, estaba lloviendo, estaba un poquito más oscuro el pasillo pero se veía de fondo que había algo y algo se asomó, o sea, se veía dice, ves a los, a los niños como están como recién nacidos dice, pero más chiquito, o sea, como del tamaño de un recién tamaño feto más chiquitito dice, se asomó y de ahí, dice, salió corriendo y yo vi que salió corriendo porque se fue como en dirección hacia la escalera pero dice, al momento que hice a un lado de estos güeyes para poder ver dice, ya no vi nada dice, oh, ok, y yo me quedé así de, ok, eso está, está rarito dice, sí, pero no venimos por eso dice, ¿por qué, a qué, a qué, a qué vienes? dice, pues yo me metí y hicimos como una, un chequeo rápido de todo dice, y ves que había varias velas dice, había varios platos pero la mayoría de los platos estaban encima de cositas este, en el, de como unas cajitas ahí y ahí ponían los platos, ahí ponían las veladoras le digo, ok dice, venimos a hablar con la señora para saber que nos, que nos diga que, que es eso le digo, ¿por qué? dicen, muchos de los, de las cositas que estaban allá había una veladora que estaba en un puesto donde había un Jesús muy grande dice, ya había varias cajitas y esa cajita sonó dice, esa cajita sonó y nosotros entramos y fue de, qué raro dice, se me ocurre ir de chismoso, cabrón y donde estaba esta cajita yo la jalo la abro y dentro estaba el esqueleto apenas formado de un fetito dice, yo lo veo y dice, inmediatamente relaciono esto con la cosita que estaba corriendo dice, y dice, la verdad me dio, como me dio mucha cosa esto, este asunto dice, y empiezo a ver los demás lugares donde había más, como dice, retablitos o sea, los lugarcitos donde tenía varios Jesúses y cada uno tiene cajitas entonces este güey se va, se asoma y dice, no mames, cada caja tenía un feto dice, subimos a las escaleras todo eso en la parte de allá y en la cama donde estaba la señora a un costadito había una cajita que estaba más adornada que los demás dice, esa cajita tenía una fotito tenía varias cositas y tenía un nombre y no me preguntes del pinche nombre porque la neta no me acuerdo pero tenía un nombre la abrimos y dice, ese fetito haz de cuenta estaba más formado que los otros ajá, los otros eran huesitos pero estaban muy endebles o sea, dice ellos estaban muy fragilitos y algunos de ellos todavía estaban como como si fuera una momia chiquitita estaban chupaditos pero el otro sí era como más formadito y estaba ahí a un costadito de la cama de la señora resulta que cuando le preguntan a la señora la señora siempre quiso tener un hijo por eso no tenía más familiares su esposo se murió dice, hace ya muchos años pero ellos anduvieron intentando tener hijos pero la señora abortaba constantemente pero no porque ella quisiera sino incidental entonces el último cuando fallece su esposo ella queda embarazada y estuvo casi a término dice, cuando a los seis meses pues aborta y se quedó como con ese pedo entonces todos sus fetitos los fue teniendo allá pero el que decía que era el que veía era el fetito que estaba a un costado de la cama y era el que según la señora acariciaba su cráneo cada noche era el fetito que andaba acariciando entonces fue de no mames fue como a los tres o cuatro días de todo eso nos volvimos a topar y fue de wey te vas a cagar con la historia de este pedo y fue de bueno y eso que por eso dice pues no es un delito pero pues al menos tenía que llegar a un hospital para que esos productos se enterraran o todo eso aparece como un nonato pero tienes que dar no te los puedes quedar en tu casa wey pero pues la señora los tenía así y ahorita que me dijeron no pues la lluvia y eso se jaló con esa parte la doña era muy muy devota este de este pedo entonces pues les ponía como jesucitos a los a los fetitos estos pero con el que le gustaba jugar era con este que al menos se desarrolló un poquito más y no fue hasta que estos weyes o todos los demás llegamos a ver esa madrecita que al parecer se proyectaba el pinche fetito y salía corriendo por todos lados que eso no mames wey que pedo le dio como ese ese pobrecillo pero ejemplo o sea estamos de acuerdo que un feto es de uno a menos tres meses más o menos no o sea es de no no o sea para considerarse ah bueno no es un feto perdón es un producto sí es un producto y ya es considerado feto después de los tres meses de los tres meses en adelante ya comienza a hacer su formación completa ok desde qué momento un feto tiene alma no sabría decirte porque por ejemplo entonces la señora estaría haciendo una tulpa con el mismo feto pudiera ser o sea realmente si tú lo pones como en un contexto de médico al momento de que no no ha salido no ha nacido a menos que lo extirpen como tumor en este caso también se les dice cesáreas pero lo sacan y hacen todo el proceso donde se interrumpe la conexión del cordón umbilical y el fetito comienza a su corazóncito a bombear su propia sangre y andar circulando andar respirando pero fuera de eso está es una extensión tuya depende de muchos factores dependiendo de la creencia de cada persona en qué momento parece el alma hay personas que dicen no pues a los seis meses el feto ya tiene alma hay unos que dicen que a los ocho meses hay otros que dicen que cuando nace hay otros que dicen que el alma llega al cuerpo cuando se le bautiza pero eso ya son cositas más teológicas morales o sea si tú te te pones en el sentido científico inclusive médico científico no dándole una connotación religiosa teológica ni moral de los tres meses inclusive por ley de los tres meses en adelante hasta que nace todavía no es considerado propiamente una persona una vez que nace inclusive en los papeles que te dan es que ya tiene un nombre inclusive o ya es un nacido pero por ejemplo personas que han perdido a un niño cuando todavía está dentro de la madre no le puedes agenciar ningún nombre aunque tú se lo hayas querido dar sino simplemente te entregan un certificado de función de un producto en este caso de un feto ok ya puedo hacer mi pregunta por ejemplo si un bebé muere su alma o sea un bebé o sea que estuvo vivo no sé por minutos por horas por días lo que sea ¿su alma siempre va a ser un bebé o evoluciona? depende mucho de la creencia o sea si tú te vas a determinadas creencias tenían algunos que hacer algunos rituales para que el niño llegara el alma y se apoyara se apropiara de todo esto algunas tenían que dejarlo en el bosque o que algún animalito pasara con ellos que era el animalito que los va a andar cuidando pero son desmadres más filosóficos teológicos morales insisto depende mucho de la religión depende mucho del país donde te encuentres de la región en el mundo donde te encuentres donde cada una de estas cosas va a tener esa parte entonces ahí es donde interviene mucho lo que tú estás creyendo y si tú crees mucho en algunas cosas se desarrolla lo que viene siendo esto de la tulpa no pero eso no contesta mi pregunta o sea cuando un bebé muere su alma siempre va a ser un bebé o ese bebé no sé crece como si fuera un bebé real depende de qué tipo de uno cultura insisto cultura o religión te estoy refiriendo hay algunos que dicen que el alma se recicla o sea el alma no puedes destruirla eres un cuerpo que va a habitar un alma a tu cuerpo entonces cada cierto tiempo esa alma busca otro cuerpo para renacer ya sea en otra persona en otra todo eso es que sigue sin entenderme voy a esa parte eso en algunas culturas hay otras que dicen que están tan aferradas al o sea el alma solamente es de una sola persona y en esa persona va envejeciendo el alma conforme va envejeciendo el cuerpo y solamente le pertenece a una sola persona insisto depende del contexto en este caso si lo quieres ver que es solamente una sola persona por alma si el chavito murió siendo chavito si se queda ahí es como el mismo dilema de Coco no 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 o sea es que ajá o sea sí pero no no entendes bueno te lo voy a explicar esto empezó esta duda salió porque me acordé que en American Horror Story en la casa de de Murder House el bebé muere dentro de la casa pero o sea nunca está como un recién nacido sino como que el bebé si ha estado creciendo por así decirlo a eso me refiero pues pudiera ser o sea se supone que a fin de cuentas el cuerpo físico es únicamente como un transporte de esa alma entonces nada le impide al alma seguir creciendo hay algunos que inclusive dicen güey es que tu alma es un alma muy vieja o es un alma relativamente nueva por eso algunas personas dicen que tienen como vivencias o memorias de cosas que fueron pasado o que sucedieron en el pasado inclusive hay personas que dicen güey es que esas memorias llegan a manifestar en los cuerpos nuevos por eso hay personas que tienen marcas de nacimiento así de güey es que esa marca de nacimiento es donde metieron un balazo o como moriste en la vida anterior o algunas cositas así pero sigue siendo un alma con la cual puede recordar cosas o por ejemplo en los casos que se ha dado de supuestamente reencarnaciones de chavitos que están súper al pedo con muchas cosas y que más allá de aprender recuerdan cosas lo cual me me lleva a pensar en el moderno prometeo o frankenstein cuando le quitan supuestamente el cerebro al profesor se lo ponen a la criatura y todo ese pedo después la criatura no aprende cosas o sea si aprende cosas pero va desarrollándolas de nuevo va recordando cosas por eso después el güey puede tocar la flauta puede tocar el clavicordio varias cositas que van diciendo de este güey entonces algunos dicen que algunas almas recuerdan cosas por eso tienen mayor facilidad de poder hacer algunas cosas ejemplo suponiendo yo anteriormente pude haber aprendido a dibujar o desarrollado mi habilidad de dibujar por eso desde chavitos a la verga puedo dibujar bien chingón o algunos chavitos que tienen 3 años y los hijos de la chingaya pueden tocar así mamalón algún instrumento son chinos sobre todo entonces estas cositas dependen mucho y hay unos güeyes que dicen yo soy una pinche papa o sea nací y no se hace nada entonces hay algunos que dicen güeyes que tu alma es nueva relativamente no ha aprendido mucho pero de que podría seguir creciendo sí si eso hablando como en un contexto en general si me dices a mí sí yo siento que las almas pueden seguir creciendo y pueden constantemente volver a aparecer en otros cuerpos y cómo saben cuando bueno sí a ver la primera pregunta es cómo saben que es una alma nueva y segunda dónde se crean esas almas para saber para decir es que es una alma nueva de dónde vienen de dónde van no te sabría decir o sea depende mucho de la de la idea de lo que tú creas por ejemplo para los cristianos en muchas circunstancias Dios creó las almas y chingase madre güey le cayó a un güey y ya tiene su alma pero su alma es como la única posesión real que tiene la persona es como su su base de cambio por eso le dice güey no le vendas al diablo tu alma porque es la única pendejada que tienes la única cosa de valor la única cosa de valor que tienes a ver un segundito alguien muchísimas gracias muy buen Armando por las estrellitas nos manda un comentario que dice el bebé que muere en murder house no es el que crece dice Michael es el que se queda Constance el muerto se lo da al amante del doctor Hammond a Nora para que lo cuide y esta se lo da a la señora una vez que ya muere y tal como mencionan los gays si muere como bebé se queda como bebé de hecho ellos planean matarlo para que no creciera si de hecho si o sea si perdón ya estoy más allá que acá disculpe no pasa nada pero pues en este caso la señora comenzó a a ver estas cosas a manifestar estas cosas y más gente lo vio entonces ahí es cuando te planteas así bueno que madres es eso porque ahí hay algunas cuantas cosas que tú puedes ver y que si otra persona lo ve dices bueno no soy tan pendejo alguien más lo vio y no es no es pánico colectivo pánico colectivo es que todos estemos en el mismo lugar y de repente te digan wey entonces no mames acaba de suceder esto y todos de la nada te digan pero que de repente alguien venga alguien que no ha visto estas cosas y le diga ah no mames sucedió esto y que tú ya lo hayas visto sin que le hayas influido en el pensamiento de esta persona pues ya te saca mucho más de pedo y ahí es cuando te dices bueno ¿por qué se manifiesta así? ¿por qué chingados podía caminar esa madre si no había nacido ni siquiera tenía como manera de caminar? exacto es es como también los que dicen wey cuando mueres te quedas con tu misma ropa o sea muchas apariciones dicen wey es que venía con la ropa con la cual murió y otros no wey es que venía con la ropa con la cual fallecieron digo lo enterraron perdón entonces ahí es donde bueno pónganse de acuerdo wey ¿qué ropa vas a llevar? o sea porque normalmente cuando una persona muere le ponen una ropita pues al menos en señoras como una ropita más como un trajecito que corbatita que alguna cosita así y en señoras pues tratan de ponerlas se podría decir que lo más presentables posibles pero después pasa a quedar así de wey se me antojaría morir con mi pinche playerita de jurassic park una madre así y si aparece mi fantasma es así de mira no mames es el daño wey pinche daño yo creo que se murió en una fiesta en una boda un pedo así porque viene de traje en vez de verme con mi pinche playera toda percudida de jurassic park entonces es este es extraño como está todo eso pero pues así sucedió así pasó alguna otra duda que tenga el ni ay tiene sueño que si te has estado levantando temprano dice si la teoría de la reencargación de las 13 veces es una teoría que también dice vas a recarnar 13 veces hasta que te purifiques completamente y después ya la verga ya eres como libre feliz para hacer determinadas cosas pero insisto depende mucho de lo que tú creas y la manera como lo creas pero pues así fue así sucedió así lo vimos y así pasó hace algunos ayeres cuando fuimos a hacer un servicio allá en Puebla perdón si me dolió no perdón au au fue intencionado no no pasa nada y bueno chicos ahora sí muchas gracias por haber estado con nosotros de verdad no esperábamos aventarnos esta historia espero les les haya les haya gustado mucho esta esta transmisión hablamos de dos temas y salió una historia por ahí patrocinada por toda la gentecita hermosa que nos anduvo dando estrellitas muchas muchas gracias baile improvisado se muere si se muere ay 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 lo siento se va a quedar esta transmisión aquí a ratito la subo de nuevo a este youtube y mañanita va a estar en spotify para que lo lo puedan lo puedan dar este una una repasadita de nuevo ok ahora sí es muchas gracias muchas gracias me acuerdo soy una maldita pues ahí sugieren los temas mi buen escalante este hay un chingo de temas que podemos agarrar pero si ahí si quieres andarnos molestando nosotros encantadísimos de poder platicar contigo si vieras cuál es la sonrisa que la hizo nos encantaría nos encantaría bailen el poi poi de kirby no me lo sé aparte no soy chicho bueno si chicho no soy pero no soy sensual tiktoker poi 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 si así es el poi poi el poi poi no no lo tengo ahorita ves con la de polkan no la de kirby no con la que baila este ¿cómo se llama? ah ¿cómo se llaman esas morras? no sé de qué me hablas de kim y nash no carlos kardashian ¿quién es la que baila eso? la polka bueno ahorita vemos ahora sí es hora de que cante la de chico malo chico malo chicos malos dime ¿qué vas a hacer cuando te diga por ti? tu gente le quitas su dinero eres un demente malazo porratero malo malo eres chico malo ¿qué vas a hacer cuando vengan por ti? ya eso te lo intercambiamos mi buen Santome por el bailecito y ahora sí es hora de que nos vayamos muchas gracias por estar con nosotros en la transmisión de verdad le agradecemos muchísimo les mandamos un abrazote estoy muriendo y no 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 voy a hacer bailes sobre todo porque este no tengo una bronca muy severa se llama pie izquierdo y pie derecho que no me permiten hacer bailes devuelvo mi esterita si no hay poi poi pero bailecito del poi poi no tengo que hacerlo con la manita de poi 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 vea Daniel ya le sale a huevo pero como no lo estaban viendo pues se la se la pellizcaron ahora sí el caramel dance no así tampoco no le hago estás hablando el caramel dance no 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 te te y llevan polca la conoces llevan polca por micu no la polca de juana llevan polca no la polca de juana no 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 bueno está bien dejémosle es que yo no crecí con micu ya la conocí ya pero hasta la bailabas que no si me decías que la ponían en el zumba ah pero en el zumba por eso te estoy diciendo que llegué muy tarde al mame o sea eso fue hace el año pasado no chingues si por eso dice camisetas mojadas con el maigo yo creo que si se puede hacer camisetas mojadas nada más tengo que salir de mirar la pinche lluvia esta con madre bueno muchas gracias mi buen santomé ahora si es hora de descansar porque tengo que hacer un chingo de chamba todavía y yo creo que voy a pellizcar algo para cenar mmm pellizcar voy a estar me un sanduichito yo creo para pellizco los pezones eso me dolió chingues no mames au te lo he hecho super fuerte au por todos aquellos que te quieren pellizcar un pezón porque les das cuerda no chingues pero bueno ahora si es me dolió este ahora si nos vamos descansen muchas gracias de parte mía de la tía clau adiós bebés descansen nos amo besos en sus tatemas y no nos abandonen nunca por favor si no lloro y hacen llorar al niño jesús ya adiós siento que será precios llorando nunca has visto la de precios no nunca la he visto pero si he visto sus gestos pero bueno donde encontramos a la tía clau que participó un chingoricha en vivo es sarcasmo no bueno si cabrón me pueden encontrar en twitter como stars cherry stars con zeta al final y cherry plus como cherry y en instagram estaba ahí como claucherry stars igual con zeta al final ahí ya estoy dando mucho amor ahí anda en twitter y en instagram lo mismo conmigo anda en facebook twitter instagram chingo de sitios búsquenos como bueno búsquenme como daniel art ahí nos pueden encontrar y si buscan en youtube y en spotify nos encuentras como memórias de un nahual esto ha sido insisto memórias de un nahual el episodio número 11 y es hora de descansar muchas gracias por estar con nosotros pasen muy bonita noche yo pensé que iba a ser un episodio de una hora y fuera de dos horas y pero bueno muchas gracias besotes para todos ustedes pellizco de pezón y besito en su tatema en su tatema a dormir a descansar pasen bonita noche muchas gracias por estar acá y denle un besito a su tulpa y abrácenla y a descansar descansen a veces me dan miedo cabrones insisto ahora si a dormir bien y Gracias por ver el video.